Los enemigos me están disparando Vamos, nos vamos para la zona, güey Si, si, si Mira, todos nos tiran, dicen Vamos, nos vamos para la zona, güey, porque si nos agarran en esta zona, nos van a chingar Juegos Recargando escudos Mira ahí Instalando una violina Vamos, vamos, vamos Tenemos que esperarlos aquí, güey Ah, pensé haber escuchado alguien Si, güey, así ya estamos nosotros en zona La aire viene en ellos Roto uno Roto al otro Vamos, ahora mostro un poquito Un poquito de lo que lea Un mal Vamos a Chelo No mames, me bajó Está tocadísimo el güey Se está curando Kira Es solo, es solo Está ahí, se está curando Ya, 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 levanta Ah, espérame Dime si somos O no somos Baby, coopera Ok, no hay nada Un segundo Recargando escudos Recargando mis escudos Ahí la lleva el Ivo, ahí la lleva el Ivo Raza, ahí la lleva el Ivo Creo que ustedes no saben Uy, la P-2020, brother A ver, ah, me voy a meter el accesorio ahí atrás Güey, ¿vieron el Triple T? ¿Cómo lo usé ahí güey? Ah, la neta no ¿Tienen... no? ¿Quién es uno? Eh, ¿cuántos traes? Tengo cuatro Ah, pudo Ahí sí Y nos vamos por aquí güey Dime si somos O no somos No Pues esta partida Nada más ya hay que agarrar top Y... Ya llevo a próxima vez Ah, voy a curarme 30 segundos El anillo está cerca Oh, humo Oh, oh, güey De alguna forma a gente les he hecho un truco güey Llegas aquí Y eran No estamos lejos del anillo Quedan 10 Aquí hay un botiquín Nunca están de más Investiguemos por allí A ver, van las likes A ver, no se me haría falta un stack Ya empieza El anillo se mueve Vámonos que ahorita la pinche es de estas La zona cierra jamada Sí ¿Qué pasó mi raza? Ya se están aburriendo Ya les disueño Ya te aburrí Vengan acá arriba Vengan acá arriba conmigo Vengan acá arriba Bueno Llega un pack de supervivencia Adoro el... El lomo Oh Mira la guacha en lo que puso Se mamó Sí, güey Me disparan, amigos Hay que caer arriba de esos güeyes Arriba Arriba ya Aguanta, aguanta, aguanta Me están dando Me están dando Por eso ¿Qué pasa si me caí? Güey, no me das que les caí Güey Enemigo detectando Se ven Llega más que me caí 48 güey Se fue tocadísimo Ase puñato ¿Se vieron ahí arriba Ustedes todos, ¿verdad? No No la p***o No, no Yo estoy aquí arribita No, aquí estoy aquí contigo No, aquí estoy aquí No, aquí estoy aquí Portillo Te van a hacer hijos Ahí Ya sé, güey ¿Por qué estoy diciendo? Te madrearon Y si vamos por aquí Güey, esa madre no está en zona, güey Yo creo que ya hay que agarrar esta zona Mejor que el vino O sea, sí está bien, pero No, como yo que no estoy abajo Imagínate Güey Portillo, pues vámonos, Portillo Me abandonó allá arriba, güey Ni a Dios, ni hijo Bien ¿Verdad conmigo? Disparando Recargando Creo que a este lugar le vendría No, brother No, brother Recargando No, pues vamos, brother Vamos, vamos El loot lo dejamos pa' después Morado, te van a dejar las nalgas No te apura ¡Oh! Ya disparan, amigos Recargando Ya, 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 ya Vente por acá, Toto Vámonos para allá, para arriba, ¿no? Sí, güey, sí, sí, sí Pero por acá, por la derecha Se prepara un ataque aéreo Se prepara un ataque aéreo Acá hay gente, acá hay gente Apenas avistada Necesitamos rotar por acá, güey Para... Sí, por la derecha Bueno, estoy quedando sin balas de sniper, güey Si rotamos de aquel lado de la cúpula Si rotamos de aquel lado de la cúpula Sí, 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 hasta allá tenemos que llegar, güey Voy a llegar aquí a ver si hay de sniper, güey A huevo, güey No, la cagué con esa mirilla, güey, la cagué Tiene que poder hacer un penix, güey Para durar 10 minutos en la cama 10 segundos, perdón Güey, va a caer un drop, güey Ah, no, es para revivir eso, güey Ah, no, sí es un drop Güey, me interesa ese drop, güey Reparamme Ponte una pinche tirolina, güey Lo que ando viendo, güey Güey Yo no traigo escudos ¿No traen escudos ustedes? No, no voy a ir, güey A ver No voy a ir, güey No voy a ir, no voy a ir Ah, perro Te los traías todos Aquí está uno Ah, güey Los mosquitos A ver, aguántenme, güey Si no, no voy a poder jugar a gusto, la neta Aguántenme Eh ¿Eh? ¿No te han picado? Enviando un señuelo No Oye ¿Cómo sé que el señuelo no soy yo? ¿Eh? Pues sí Es que aún nos piquen ya, güey Te mide 10 centímetros Ni que fueras bala de Craver, bro Cálmate, compa Si es, si es ¿Qué le dijo? Dijo ¿Eh? El Roneg, güey 10 centímetros No, si es Es un chingo Es un chingo, güey No mames ¿Cómo le haces? Ay, brother No, brother No hagas eso, brother Que te reviento 48, güey Le expliqué cómo se hizo el crítico, güey ¿Dónde? Te drogas tú, güey Yo no veo nada Ay El 68 Está roto, brother El 68 Está roto, brother Me está andando Me está andando Tengo el objetivo justo delante Aguanta Centimave Como el que... Vamos amantando, güey Aguanta Aguanta Acá atrás Acá atrás Una bala Güey Ayúdame Ayúdame Acá atrás Brother Bueno, ya Gracias Sí, 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 buena Güey, es que me estresé Porque venías conmigo Y de repente ya no había nadie Ayúdame Ahí viene Aguanta, aguanta Yo les apoyo Les apoyo Me acuerdo Una, güey, buena Güey, me dejó a un pelo de gato Mira No, güey Tiene un sombra No mames Me bajaron, güey Qué pedo Acá atrás viene otro team, güey Acá No, güey Yo me voy a quedar acá, güey Yo me voy a quedar acá en la zona, a la orilla Acá no me han visto Me río que no me hagan la zona aquí Creo que no Creo que no Creo que no Ese perro trae tripletes, güey Trae malas, güey Tamales De bonais Mira, güey Aquí está uno Aquí está uno solo, güey Ok Voy contigo Mira, ese... No, sí, sí, está bien Aquí está ese solo, mira Aquí Está ese solo Ahí Te cago, güey No, no, portillo Aquí está uno solo, güey No voy a salir para acá Hermano Si quieres rota por acá, Toto Güey, aquí conmigo Buena Buena Enemigo Ya va, libero Otro knockdown ¿Dónde, güey? No, 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 no Toto ¡Balas! ¡Balas! Ya, agarra las balas Ya wey, se la pelaron Ya pelaron Necesito salud Wey, reviento esas bombas Cúrate, Tortillo Tortillo, dale, wey, dale Pues aquí hay, brother Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, atrás Pero, Tortillo, ya, wey ¿Pero? ¡Cúrense! ¡Aguanta! 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 ¡Tú rótales por el otro lado, Toto! ¡Dale por ahí! ¡Ándale, ahora sí! ¡Puchales tú, Tortillo! ¡Sí, sí! ¡Ya se ligó! ¡Ya, finichalo, finichalo a ese wey! ¡Finichalo, finichalo! ¡Al otro wey, al otro wey! ¡A ese, a ese! ¡A huevo, perro! ¡Ya ganamos! ¡Güey, la cámara! ¿Dónde está? ¡Güey! ¿Quién le pasó a la cámara? ¡No va, este va mal! ¿Qué? ¡Pichos, por ti! ¡No sé! ¡Güey! ¿Dónde está la cámara? ¡Yo la encontré, güey! ¡Soy los campeones de hoy! ¡Güey, al aguantarme en chingona, güey! ¡Sí, no! ¡Tú chida, güey! ¡La madre, güey! ¡No, madre! ¡Tira, mira! ¡Tira eso! ¡Tira eso, chida, machi! ¡Eh, güey! ¡Hice más daño que el toto, güey! ¡Ese portillo se mama, eh! ¡Ese portillo, güey! ¡Está en Ashi! ¡Está en Ashi el portillo! ¡Bien Ashi, güey! ¡Era sí! ¡Esta está chingón! ¡Chingoncito esa partida, eh! ¡Quedó! ¡Sí, güey! ¡Esto estuvo bueno! ¡Mama! ¡Mira, mira! ¡Déja la bolsa! ¡Déja la bolsa! ¡Déja la bolsa!